Los Quieres Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, estérate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, culo por exigencia Y con sentimiento para ti Susy Martínez De tu amor Marianito Records El que representa a la organización Galácticos del Sabor Y el saludo se va hasta Guadalupe del Recreo Oaxaca Para mis dos amores, Yasmín Espinosa y mi hijo Jesús De parte de Giovanni Guzmán Disfruto mirarte en cada movimiento, un vicio que tengo Un gusto valorarte, nunca olvidarte, no olvidarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Cuidar tus secretos, guardar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Y te metiste completamente en mi vida No hay momento que no esté pensando en ti Nayeli te amo, lo dice tu amor Remig ¡Venor! ¡Nos quiero! ¡Nos quiero!